La Unión Europea afirmó que continuará con la aplicación del acuerdo nuclear con Irán tal cual, mientras persista la duda respecto a la permanencia de Estados Unidos en el pacto. En el Valle de Texas detienen a mujer luego de ser acusada de robo agravado. Víctor Manuel Ríos anunciará su afilación al PRI con el propósito de apoyar la candidatura de Jesús de la Garza Díaz del Guante. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República sostuvo en redes sociales que su compromiso con la educación va en serio. Detiene la policía de España y Marruecos a cinco presuntos yihadistas. La Policía Municipal de Madrid y equipos de emergencia desalojaron el primer cuadro del centro de esta capital debido a una fuga de gas. Arturo Gómez Ibarra, secretario de Fomento Económico y del Empleo, dio a conocer que Empresa de Toronto mudará una de sus fábricas a Matamoros.